¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Puede! 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 ¡Cixto! ¡Puede! ¡Arriba! 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 ¡Grabá! ¡No puedes bailar los otros! ¡Papá ahí, un beso! ¡No puedes bailar! ¡Se bajan, Se va! ¡Cantar, Jalisco! ¡Cantar, Jalisco! ¡Apante, negante, negante! ¡Cantar, negante! ¡Cantar, negante! ¡Cantar, viajo! ¡Cantar! ¡Solo! ¡Cantar, Jalisco! ¡Gualo! ¡Cantar! ¡Cantar, Jalisco! ¡Vamos! 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 ¡Atenso, suelo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, y ves! ¡Yo, ¡más después! ¡Méjense, vení, vení! ¡Más esta! ¡Más esta! ¡Más! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. ¿Qué pasa con Pardo? ¿Pero en segundo? ¿Qué pasa con Pardo? ¡Pardo, pardo! ¡Pardo, pardo! ¡Pardo, pardo! Listo. No, no, no. Listo. Listo. Papá, papá. Malgrado, malgrado. Oh. Muy rápido. Tv, seguí. Senete. Senete. No. A ese. A ese. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Segardo! ¡Ahh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ufren fino! ¡Suscríbete! 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 ¡Siema! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Está ahí, está ahí. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh, ahhh! ¡Vamos! A su lado, apretar, darte, darte. A su lado, apretar, darte, darte. A su lado, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. A su lado, a su lado, darte, 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 darte. A su lado, a su lado, a su lado. ¡Rápido! Rápido. Ya está. Una, cuatro, cuatro... ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Una! ¡Vale el secondo! ¡Gracias! 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 ¡Ale, no hay nada más! Muy bien. ¡Ale! ¡Bien! ¡Diférense más! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, la la la! ¿Qué pasa? ¡Ale, la la la! ¡Ale, la la! ¡Ale! ¡Ale, la la! ¡Ale, la la! ¡Ale! ¡Bien! ¡Eh, ale, la la! ¡Eh! ¡Bien! ¡Ale, la la! ¡Bien! ¡Ale, la... ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No lo entusiasmo! ¡No lo entusiasmo! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final de la pelota! ¡No, uno, uno! ¡No, uno, uno! ¡No, uno, uno! ¡No es el piso! ¡No es el piso! ¡No, uno, uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alimpí! ¡Alimpí! ¡Charlida! ¡Ehe! ¡Ehe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos bien, Jai! Eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!